La razón que me llevó a acercarme la primera vez a la Fundación fue un evento de un cáncer que se me presentó en el año 83, en donde era la Fundación la única que tenía escáner y yo necesitaba ese examen urgentemente para iniciar mi tratamiento. Esa noticia para mí fue devastadora. Era una persona joven y lo que no tenía entendido era que cáncer era equivalente a muerte. Pero cuando empieza el tratamiento y a meterse uno dentro del tratamiento, entiende que ese no es el proceso obligatorio de la cocción. Uno de mis médicos tratantes es neumólogo especialista, me ha tratado de cerca y no solo como médico, sino también en otros tipos de problemas, él me ha ayudado para saber lo que hemos tenido que hacer. Yo pienso que, y lo que he visto durante 40 años que llevo asistiendo a la clínica, es que el personal cada vez es más humano, es más una familia que uno tiene allá. Me parece que el factor humano de la clínica y la manera de acercarse al paciente son importantísimos dentro de los tratamientos que es recibido. Le tengo un profundo agradecimiento a la Fundación porque me ha permitido vivir durante 40 años más. Sin la Fundación, esto creo que no hubiera sido posible. Un saludo agradecimiento a la comunidad. Gracias.